Lectura del Libro de Levítico El Señor habló a Moisés y le dijo, Estas son las festividades del Señor, en las que convocarán a asambleas litúrgicas. El día catorce del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua del Señor. El día quince del mismo mes, es la fiesta de los panizásimos, dedicada al Señor. Comerán pan y sin levadura durante siete días. El primer día de estos se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Los siete días harán ofrendas al Señor. El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo, Di a los hijos de Israel, Cuando entren en la tierra, que yo les voy a dar, y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor, el día siguiente al sábado, para que sea aceptada. Pasadas siete semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado, en que lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los cincuenta días, harán una nueva ofrenda al Señor. El día diez del séptimo mes, es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día quince de este séptimo mes comienza la fiesta de los campamentos, dedicada al Señor, y dura siete días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica. No harán trabajos serviles. Los siete días harán ofrendas al Señor. El octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Es día de reunión religiosa solemne. No harán trabajos serviles. Estas son las festividades del Señor, en las que se reunirán en asamblea litúrgica, y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponde a cada día. ¡Aclamad a Dios, nuestra fuerza! Acompañen, toquen los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Toquen la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. ¡Aclamad a Dios, nuestra fuerza! No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. ¡Aclamad a Dios, nuestra fuerza! Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús, viniendo a su patria, empezó a enseñarle al pueblo en su sinagoga. Y quedando maravillados, decía... ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo... Solo en su patria y en su casa un profeta carece de prestigio. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de su falta de fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!